Salom Javerim Salom Javerim no me dio el tiempo para avisarles de antemano porque se me ocurrió de repente entonces se los dejo aquí a los que no lleguen a entrar estoy sentado aquí trabajando en nuestro próximo libro con ayuda de Hashem Sanar el alma y donde estoy trabajando ahora en lo que estoy trabajando ahora vengo escribiendo acerca de Abraham escribo cerca de Abraham y en las equiparaciones que trazo en este libro hay tres escaleras simultáneas paralelas en lo que compete a Abraham Abraham en el modo en que estoy trabajando esta narrativa para aplicarla a nuestro propio ticún a nuestra propia enmienda Abraham está en el nivel de Jerut en la escalera de niveles de libertad y está trabajando desde el nivel de Jerut el ticún de la Neshama en la escala de niveles del alma llamémosle así que empieza en el Nefesh y luego el Ruach que es el espíritu y por fin la Neshama que sale de la misma raíz que Neshima respiración y después la Hayah y después la Yejida no vamos a entrar en eso ahora pero vamos a entrar en que justamente justamente me encuentro con que estoy explicando aquí en el texto estoy en la página doscientos y pico del último borrador actualizado de Sanar el alma y estoy estoy explicando que una vez que paso el nivel de Abraham y sigo adelante en mi evolución que es un trabajo de seguir buscando hacia adentro y haciendo el ticún desde lo más íntimo cada vez y al mismo tiempo revelando todas las luces que guardamos en la conciencia profunda de las que habitualmente no somos conscientes entonces una vez que yo paso nunca lo paso en términos de tiempo es seguir trabajándolo siempre pero cada vez más adentro o sea más allá del trabajo específicamente en la etapa en el nivel de ticún de Abraham escribí aquí que voy a tener que caminar hacia esa conexión que me permitirá advertir lo divino desde mi carne desde los ojos de mi cuerpo en mi mundo físico y temporal en mi acción en todo y desde el centro de la Neshama me voy a sumergir en la raíz de la vitalidad misma el cuarto nivel del alma que llamamos Hayá y entonces escribí que Hayá es la vitalidad la vitalidad misma y de repente sentir la necesidad de escribir una nota del pie contándoles lo que les voy a contar ahora fíjense qué maravilloso el mapa de las resonancias que nos propone la Torah en los mismos esquemas semánticos de la lengua sagrada de la Shona Kodish la palabra Hayá en la Torah es una de las dos palabras que designan a los mamíferos terrestres grandes en general eso en términos generales ahora en términos específicos hay dos palabras para designar a los mamíferos terrestres grandes una de estas palabras es Behemah y Behemah designa a los mamíferos terrestres que son domesticables que viven con el hombre y que el hombre se alimenta de ellos y se sirve de ellos para trabajar y y o los cría como animales domésticos y el otro conjunto se llama Hayá que son los animales que viven en estado salvaje los animales los mamíferos terrestres perdón todos estos son tanto Behemah como Hayá mamíferos terrestres grandes Hayá designa a aquellos como digamos el ciervo o el león que viven en estado salvaje y de modo normal razonable no son domesticados por el hombre y así la Hayá es de entre los animales aquel de vitalidad más pura imaginados un ciervo que se la pasa corriendo y saltando de arriba para abajo y y el tipo vive la vida por la vida misma y eso es el nivel de Hayá en el alma es la raíz de la que va a nacer todo lo demás es como si fuera un un código un código ínfimo un programa de muy pocas instrucciones con toda la energía ya asignada que de Él va a nacer todo pero Él es todo vida y solamente vida en sí y eso está representado en el mundo animal por esos animales que tienen una vida no doméstica no al servicio del hombre sino que viven viven su vida como nosotros debemos aprender a vivir no al servicio de nada que quede más abajo que el creador barujú sino en libertad y en libertad que implica esta comunión esta consagración este hallarnos divinos como va a ocurrir en la etapa siguiente que vamos a hablar de Moshé en la etapa siguiente del libro y por fin en la siguiente donde lo que voy a buscar en mi ticún en mi enmienda es al Mashiach al Mashiach al Mesías que hay en mí les sigo contando Javrim mi abrazo para todos mi brajá Shabbat Shalom Umeborach que estén muy bien espero vuestros comentarios de paso brajot y y y y y y y y